Jean Nouvel, el ícono mundial de la arquitectura contemporánea y ganador del premio Pritzker, es el autor de Aquarela, un emblemático proyecto para Quito. De una generación estructuralista, yo soy automáticamente influenciado por lo que podemos descubrir cuando vemos precisamente una cosa que está en situación. Jean Nouvel recurre a los materiales, texturas y geografía de la zona para plantear un volumen atrevido que se convierte en un rasgo más del paisaje interandino. Aquarela remite a las grietas de la roca en las montañas, esculpidas por el viento y el tiempo. Fiel a sus convicciones y profunda sensibilidad, Nouvel propone a los residentes de Aquarela una forma de vida única y vanguardista. La comodidad, la ecoeficiencia y la armonía están presentes en cada detalle. Mucho más que un conjunto de viviendas, es un generoso gesto artístico que lleva la convivencia residencial a nuevos horizontes. Un santuario de vida en el corazón de Cumbaya. Esto es Residencias Acuarela, by Jean Nouvel. Conoce más en acuarelacumbaya.com Conoce más en acuarelacumbaya.com